En Bolívar, comuneros toman la justicia por la mano propia ante la inseguridad por la que atraviesan, sobre todo en la zona, dicen los presuntos delincuentes, lograron escapar, sin embargo, los pobladores enardecidos incineraron el camión de los amigos de lo ajeno. Las lenguas de fuego consumieron rápidamente este camión donde horas antes presuntos delincuentes robaron quintales de arroz y otros productos, por lo que comuneros del sector Quindigua, a 20 minutos de Guaranda, tomaron justicia por mano propia e incineraron el furgón. Proceden a entregar la mercadería robada a su dueño y asimismo los comuneros proceden a incinerar el vehículo que participaría en este hecho delictivo. Aún con fuego, en varias partes del pesado vehículo rezaba esta nota, mostrando su descontento ante la inseguridad. Los presuntos delincuentes habrían logrado escapar de la justicia indígena, porque si lograban atraparlos, la historia sería otra. Viendo la detención del vehículo, los dos ocupantes aproximadamente se dan a la fuga. Comuneros demandan mayor seguridad, es que fueron ellos quienes pudieron recuperar la mercadería. El propietario da aviso a unos familiares en Quindigua, el cual el familiar en Quindigua con la comunidad proceden a la retención del vehículo. Posteriormente, ya cuando el furgón quedó prácticamente en latas, bomberos de la ciudad de Guaranda apagaron el fuego. Y por si acaso, para recordar a quienes se atrevan a regresar a sus dominios, dejaron estas letras. En Bolívar informó Darwin Altamirano.